Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín La libertad financiera es el tema que estaremos tratando en su programa de hoy y tenemos con nosotros a José Antonio Flaquer, Tony, bienvenido Tony. Muchísimas gracias. Y tenemos a Eduardo Álvarez con nosotros nuevamente. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. En un programa anterior hablábamos de la esclavitud financiera, como hay personas que por las malas decisiones que han tomado están atadas a ciertas situaciones, a ciertas condiciones, que son el fruto de la codicia y esto los lleva a vivir descontentos. Hoy queremos hablar de la libertad financiera y hemos escogido, invitado, tanto a Tony como a Eduardo porque ambos son empresarios cristianos que han aplicado durante años los principios bíblicos acerca del manejo del dinero en sus empresas y en sus hogares y Dios los ha bendecido grandemente. Libertad financiera. Tony, ¿qué es la libertad financiera? ¿Eso de tener mucho dinero y estar sólido económicamente así como tú? Bueno, gracias por el anuncio, pero realmente tenemos que cuando hablamos de libertad financiera, yo creo que como creyentes tenemos que ir a lo que Dios va siempre, el trato de Dios con el creyente es al corazón. Y en una época donde el Evangelio de la prosperidad ha convencido a muchos falsos profetas, ¿verdad?, de que hablen acerca de que la felicidad y el bienestar de un creyente son directamente proporcionales a sus ingresos o a la cantidad de dinero que tienen y se ha comprado la filosofía del mundo de que el éxito de un hombre y la identidad de esa persona se encuentran en el dinero o las posesiones que tienen, nosotros tenemos que revisar ese concepto de libertad a la luz del Evangelio. El Señor Jesucristo nos dice que la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. La verdadera libertad de un creyente proviene de, primeramente, una actitud correcta hacia las riquezas. Ese creyente puede tener su presupuesto balanceado, ese creyente puede tener una empresa sólida, ese creyente puede tener muchos bienes y no ser una persona que tenga verdadera libertad financiera. Por dos razones. Una puede ser que esa persona, a pesar de que ingresa mucho dinero, sus gastos sean mayores que sus ingresos. Otra, porque quizás, ¿verdad?, es una persona que la codicia lo mueve a hacer inversiones muy arriesgadas también a esa persona y a endeudarse y a meterse en unos líos financieros tremendos porque la codicia lo llevó ahí. O tercero, porque hace del dinero un Dios. Y esa persona puede tener mucho dinero, esa persona puede tener un presupuesto balanceado, pero esa persona ha caído en la trampa de hacer del dinero su Dios. Ahora, Tony, es uno de los grandes retos que nosotros tenemos, entonces, ¿cómo manejar ese dinero conforme a los principios de la palabra de Dios? Porque todos tenemos que lidiar diariamente con el dinero y con las cosas materiales. Definitivamente. Y por eso, lo bueno es que la Escritura nos da principios a nosotros para poder trabajar con esas cosas. Y principios que están muy claros, que son muy bien definidos. Lo primero es que realmente nosotros tenemos que tener una actitud, como dije, correcta hacia el dinero. La prioridad del creyente no es el dinero, es Dios. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que nosotros debemos amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser y sobre todas las cosas. Y nos dice también la palabra que no acumulemos tesoros en la tierra, sino en el cielo, porque donde está nuestro tesoro, ahí también está nuestro corazón. Dios es un Dios celoso y Dios no quiere que ninguno de sus hijos ponga su confianza y su esperanza en las riquezas. Ahora, esto no cancela el hecho de que la Escritura nos da principios muy claros, de que el creyente debe ser un hombre diligente, porque Dios quiere que el creyente trabaje. Pero el creyente debe ser un hombre que encuentre su libertad financiera en responder adecuadamente ante las circunstancias en que Dios lo ha puesto. El apóstol Pablo decía, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Eso es libertad financiera. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, porque tú puedes tener, como decía Pablo, mucho dinero y saber aplicar en esas circunstancias los principios de Dios, dándole a Dios el primer lugar y también puedes estar en escasez y contentarte y dar gracias a Dios viviendo de acuerdo a esos recursos que tú tienes. Pero lo que nosotros vemos en la sociedad y muchos creyentes es que están detrás o buscando su identidad en las cosas de este mundo, en el dinero que tienen y están atrapados en ese sistema de vida. Eduardo, cuando tú conociste al Señor, tú estabas y estás, ¿verdad?, en el mundo de los negocios, como vimos en un programa anterior. Tú eras dueño de una cadena de ópticas, estabas en ese mercado durante más de 40 años. Tú conociste al Señor y ¿qué transformación hizo el Señor en tu vida con respecto a tu visión del dinero en ese momento? Lo primero que Dios me enseñó es que todas las cosas le pertenecen a Él y que yo tenía que ser un mayordomo, un administrador de esos bienes que Dios había puesto en mis manos. ¿Y qué tú hiciste entonces? ¿Bendiste a todos y lo regalaste para la obra de Dios? No, sino que empecé a trabajar con una visión diferente. Antes yo trabajaba para mí. Comencé a trabajar con los principios bíblicos para honrar a Dios y Dios entonces fue prosperándonos. ¿Por qué? Porque tomábamos decisiones correctas. Tomábamos decisiones de acuerdo a principios bíblicos. Y en eso cambió mi vida. O sea que el hecho de reconocer que Dios es el dueño de tu negocio te llevó a manejar el negocio conforme a los principios que Dios te daba en su palabra. Exacto, porque yo estaba manejando el negocio de Él para Él. Yo era un mayordomo. Entonces si el negocio quebraba a ti no te importaba porque eso era de Dios. No, si quebraba yo tenía una responsabilidad. ¿Por qué le había puesto eso en mis manos? ¿Quién le iba a pagar a los bancos? Porque alguien puede decir, bueno, si esto es de Dios vamos a manejarlo de la manera más tranquila posible. Pero fíjate lo que dice en la parábola de los talentos. Cuando a uno de ellos Dios le dio talentos y Él no hizo nada con ellos el Señor lo amonestó por eso. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad de que si Dios nos pone en nuestras manos recursos y dones para producir debemos de hacerlo diligentemente. Y debemos hacerlo de acuerdo a los principios bíblicos con fines de glorificar a Dios. Eso es una diferencia. Tony, tú vienes también del mundo de los negocios, de trabajos del campo, ¿verdad? Y de exportaciones de productos agrícolas. Cuando tú conociste al Señor, ¿cómo impactó eso en relación al principio que Eduardo ha dicho? Bueno, yo era un hombre que vivía lleno de ambición antes de conocer al Señor. Y mi ambición era realmente tener riquezas. Porque la identidad, este mundo nos ha vendido la idea de que nuestra identidad se encuentra en lo que tenemos o en la cantidad de dinero que tenemos. Y por eso se mide hoy en día. Es un barómetro para medir el éxito de un hombre. Pero Dios revoluciona nuestras mentes y cambia toda nuestra manera de pensar. ¿Cómo cambió la tuya, Tony? Porque yo quiero que nuestros televidentes y nuestros oyentes, oyendo esa experiencia, puedan aplicarla a sus vidas. Bueno, lo primero es que Dios me enseñó a mí que, como cité el texto, que la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. Y también dice la palabra de Dios, ¿de qué le vale al hombre ganarse el mundo entero si pierde su alma? Aquello que tiene más valor para mí es mi alma. Y yo no lo entendía eso. Yo vivía para lo material, vivía para lo presente, vivía para el mundo y para sus normas. Desde el momento en que yo me convertí y entendí que lo más importante era mi alma y que lo más importante era mi relación con Dios, porque Dios en su palabra me manda a mí, no solamente a ponerle mi dinero en sus manos, es mi vida la que tiene que estar en sus manos, totalmente. Dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Al Señor le pertenece la inteligencia que nos dé, le pertenecen los bienes materiales que nos dé, le pertenece aún el tiempo nuestro. Por eso es que nosotros, aún en el desempeño de nuestras labores, nosotros no podemos poner lo material y el hacer dinero por encima de nuestra relación con Dios, del tiempo que le tenemos que dar a Dios. No podemos descuidar nuestras familias para hacer dinero, como la mayoría de la gente ahora mismo está haciendo. Todo el mundo anda tras ese sueño del dinero y ese afán de posesiones y el consumismo ha tomado nuestros corazones y nosotros estamos realmente tras esas cosas cuando Dios dice que lo primero que Él quiere es que nosotros tengamos una relación con Él, que luego nuestro deber es cuidar de esa familia que Él nos ha dado, porque ¿de qué le vale a un hombre tener éxito financiero en su vida? Si pierde, su relación con Dios se deteriora o pierde a su familia también. Tony, como vemos muy frecuentemente, Eduardo, hay muchas personas que tienen mucho éxito en los negocios y son personas que al haber dedicado su vida a la mayor parte de su tiempo estar imbuidos en ese mundo, ¿verdad? Sumergidos en el mundo de los negocios. Han descuidado su familia, se han divorciado. Bueno, el 50% de los divorcios ocurren, según unas estadísticas que hace un tiempo leí, por razones financieras. El 50%. El 50% por razones financieras. Si no recuerdo mal esa estadística, porque no la tengo fresca en mi mente, pero esa era la cifra que me viene a la mente en este momento. O sea que una gran parte de los problemas matrimoniales en un hogar es precisamente porque no se entienden estas cosas. Y cuando no se entienden, digo, a veces no le entiende uno y no le entiende otro, porque hay hogares donde hay una persona que entiende muy bien estos principios, pero puede haber otra que no los entienda. Pero también hay hogares donde no lo entienden ambos. Y tanto el esposo como la esposa quieren descollar, quieren, lo cual no es malo aportar a la sociedad. No es malo ser un buen profesional, ser un buen empleado, ser un buen empresario, pero que eso, como tú has dicho, no debe romper nuestro orden de prioridades. No debe ocupar ese orden de prioridades definitivamente. Eduardo, tú decías que Dios es el dueño de todo. Entonces, Dios nos da las cosas y ya el mundo sigue girando. Él no tiene ningún control en lo que pasa. No, todas las cosas que Él nos da y todo para nuestra vida tiene un propósito. Dios tiene un plan, no solamente para nosotros, sino para toda la humanidad. Y todo lo que sucede en nuestra vida es parte de ese plan de Dios. ¿Cómo nosotros encajamos en ese plan de Dios? Tenemos que estar conscientes de eso. O sea, que Dios no nos creó y dejó el mundo funcionando y Él no tiene ningún control. No, absolutamente. Él se declara soberano, Él se declara rey y Él se declara no solamente creador, sino sustentador. Él es el que dirige nuestras vidas. Mientras más tiempo pasamos en el Evangelio, más nos damos cuenta de eso, más lo confirmamos. O sea, que Dios está en control de todas las cosas que a mí me suceden en mi negocio. Todas las cosas que suceden en nuestras vidas están dentro del plan de Dios. Cuando yo tengo un problema que alguien me roba, Dios está en control, Él conoce eso. Una mala inversión, Dios conoce eso. ¿Qué ustedes me dirían como empresarios? Yo creo que definitivamente no hay lugar a dudas de que Dios tiene control de todas las cosas. O sea, nada escapa a Dios, a Dios no le sorprende nada, la vida no es un azar, Dios es soberano, Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad y aún las malas decisiones nuestras, como muchas malas decisiones que yo he tomado en mi propia vida financiera y empresarial, Dios las ha usado para un bien, aunque yo haya tenido, ¿verdad?, la responsabilidad y la culpa de malas decisiones que yo haya tomado. Así como viceversa también. ¿Tú puedes tener un proyecto empresarial, agrícola, como tú lo has tenido y puedes hacer todas tus evaluaciones y en ese proyecto puede ser rentable en los números, en el papel y empezar ese proyecto como tú has empezado y pueden venir factores adversos, climáticos, de plagas, mejor de una vez que me explicaste de una plantación que tú tuviste, ¿verdad?, y no el fruto, no fue como tú estabas esperando. Exacto, exacto. Sí, porque... Dios no está en control de eso. Sí, Dios está en control y definitivamente... Pero no fue una mala decisión tuya. No siempre es una mala decisión de uno. Hay momentos donde uno toma malas decisiones porque casi siempre las malas decisiones vienen por dos razones. Primero, no aplicamos los principios que la palabra tiene de prudencia, de trabajo. Hay muchos principios para la libertad financiera. Por ejemplo, las deudas. Dice la palabra que las deudas encadenan a las personas. Dice Proverbios 22.7 que el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo de la creadora. Entonces, nosotros tenemos que cuidar el tema de las deudas. Sí. Y a veces, eso no quiere decir que no tomemos prestado. Hay personas que se van a un extremo, ¿verdad?, y dicen tomar prestado dinero es pecado o es malo. No necesariamente porque la Biblia habla de que se prohíbe la usura pero no el préstamo porque siempre el préstamo es algo que puede salvar o apalancar o ayudar a una empresa en un momento determinado. Lo que nosotros tenemos que saber es cómo vamos a pagar eso que nosotros estamos pidiendo prestado y que haya los recursos para nosotros responder a eso. Y ahí es... Pero yo me acuerdo cuando tú tenías ese proyecto agrícola, tú tenías en los diferentes años, con las diferentes producciones, tú tenías tu plan de flujo y de pago. Sí. Pero hay momentos que no se pueden cumplir. Hay momentos que no se pueden cumplir y realmente, en el caso mío, yo tuve en ese proyecto específico un proyecto fallido. Pero, gracias al Señor, ¿verdad?, también hice las previsiones para que si el proyecto iba a un estado de fallido, yo tuviera con qué responder. porque yo creo que uno cuando planifica un negocio tiene que presentar siempre el peor de los escenarios. Y si en el peor de los escenarios tú sales vivo, ¿verdad?, sales bien. Ahora, hay personas que entienden que no se debe tomar ningún riesgo. Esa persona entonces no sabe lo que es un negocio. En la parábola de los talentos el Señor le dijo a ese hombre que escondió el talento y le dijo, yo lo escondí porque tú eres un hombre duro y el Señor dijo, pero se le hubiera dado un banco. Claro, había un riesgo en eso, pero el que no se arriesga ni gana ni pierde. Ahora, los riesgos tienen que ser riesgos calculados. Y yo creo que también el tema del consumismo es algo que encadena mucho a las personas. Y estamos viviendo en una sociedad muy consumista donde ya prácticamente, anteriormente las personas trabajaban, ahorraban, había un gran ahorro. De hecho, el mundo occidental se basa, este sistema occidental del trabajo, lo que los economistas llaman el principio calvinista de la economía, del ahorro, por ejemplo, que prácticamente crea el capitalismo porque las personas en ese círculo virtuoso trabajaban, ahorraban e invertían. Pero ya el afán del consumo nos ha convertido en sociedades endeudadas. En Estados Unidos ahora mismo el promedio de deudas de tarjetas de crédito de los habitantes en Estados Unidos es 7 mil dólares por cada habitante de los Estados Unidos, lo cual es monstruoso. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere consumir. Lo que nos identifica es lo que tenemos. Ahí encontramos nuestra identidad. Y por eso la gente quiere andar con un espejuelo de tal marca y con un traje de tal marca y con un carro de tal marca. Y como decía un filósofo alemán Marcuse, si no recuerdo mal, que ahora las nuevas catedrales de esa religión de mamón son los malls. Ahí es donde la gente va a ejercer su... Las plazas comerciales. Las plazas comerciales son las nuevas catedrales. Tony, todo eso viene a mi entender porque tenemos una sociedad orientada hacia el placer. Y tenemos los bancos, las instituciones financieras con la tarjeta de crédito ofreciéndonos dinero y diciéndonos no ahorren porque la riqueza de un hombre es su capacidad productiva. Entonces, mientras tú estés produciendo en tu negocio, con tu empleo, en tu profesión liberal, como quiera que sea y tengas esa capacidad de pago, endeúdate que no hay problema. Pero entonces ahí es que se violan los principios que Dios nos ha dado en su palabra. De que, como decía Eduardo, Dios es el dueño de todo y nosotros somos los administradores de lo que Dios nos ha dado. Entonces, ¿qué nos creemos nosotros? Que somos los dueños y nos creemos entonces que controlamos nuestras vidas, que si yo no hago tal o cual cosa no voy a ser una persona de éxito, por lo tanto, no voy a continuar ascendiendo en la escalera social y económica. Y me olvido, no veo Dios. Los valores del mundo lo hemos comprado, lo que tú estás diciendo son los valores del mundo. Hemos comprado eso. Porque también nos venden la imagen de mi propio esfuerzo. Como veremos más adelante, nosotros tenemos que trabajar y cumplir con nuestros roles en la sociedad para poder alimentar a nuestra familia, para poder vivir decentemente, para ser útiles a nuestra sociedad. Pero las personas están viviendo como si Dios no existiera, como si ellos tuvieran que hacerlo todo. Se olvidan de que Dios es el dueño de todo, que estamos administrando lo que es de Él y que Él proveerá para nosotros. Pero vamos a seguir hablando de este tema en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Durante la pausa hablábamos de que hay personas que pueden estar viendo el programa o oyendo a través de la radio y decir, bueno, si yo aplico estos principios yo voy a estar libre de toda deuda o de todo revés económico. Pero como vimos en parte en el segmento anterior esto no es así y yo quiero que ustedes compartan algún revés económico que hayan tenido luego de que ustedes conocieron al señor Tony. Bueno, después que yo conocí al señor yo realmente en el tiempo que yo conocí al señor tenía una empresa muy, muy próspera. Me iba muy bien en mis negocios. No había tenido reveses importantes y por supuesto planifiqué hacer inversiones porque eso es lo que uno como empresario hace planifica inversiones. Hice una inversión, hicimos una planificación de la inversión para unas siembras que teníamos e hicimos una planificación financiera inclusive y realmente todo aparentaba estar bien o con buenas posibilidades de éxito porque también yo tenía un negocio que me permitía hacer esa inversión y darle el apoyo y el soporte al otro negocio. Aparentaba todo bien pero resulta que las cosas se complicaron porque hubo una serie de situaciones que sucedieron que no estaban contempladas con temas de enfermedades en las plantas con temas de productividad de esas plantas que nosotros sembramos ¿Y qué pasó? ¿El producto no salió a tiempo? No, tuvimos una serie de problemas con hongos y realmente en ese aspecto nos llevamos de los consejos de agrónomos que estaban trabajando con nosotros en ese proyecto pero realmente algunos de esos consejos no fueron los más sabios en cuanto a qué sembrar en ese lugar. Naturalmente nosotros cometimos errores educados es decir tú haces una planificación escucha a los los consultores los técnicos lo haces creyendo que ellos tienen la razón y resulta que cometes un error. Ahora había una cosa muy importante desde antes de comenzar yo cuando planifique ese negocio y tomé préstamos para hacer ese asunto tomé préstamos que quizá hoy en día con más madurez en la fe no los hubiera tomado ¿Préstamos tan altos? Tan altos ¿Verdad? Pero aún así yo yo sí planifique algo yo sabía con qué yo iba a pagar yo tenía los activos para yo poder pagar esos préstamos O sea que si el negocio fracasaba había un plan B que era responder con esos activos como en efecto sucedió. Ahora ¿Qué me mostró a mí ese fracaso económico que yo tuve? Bueno para mí fue un momento muy triste en mi vida porque fue un fracaso importante y después de una racha de que todo iba bien todo iba bien todo iba bien y aún digamos una persona que no estaba en una etapa de declinación espiritual que estaba todo bien que tú te sentías como que bueno yo estoy bien con el Señor y las cosas están bien Dios te permite pasar por una situación así y te quebranta y te humilla entonces en retrospectiva uno ve primeramente que Dios quiere que nosotros dependamos de Él en todo y en un sentido yo era una persona muy autosuficiente tú mismo eras como decimos nosotros como tú sabes acostumbrado a tomar decisiones que las cosas salían bien y no poner las cosas en las manos de Dios una de las primeras lecciones fue que nosotros tenemos que poner las cosas en las manos de Dios lo segundo es que uno tiene que buscar siempre multitud de consejeros cuando uno va a hacer una inversión de este tipo pero tú lo buscaste todos los técnicos en el área agrónomos los que sabían de ese producto exactamente pero quizás debía haber ampliado un poco más ese consejo también o sea debía haber buscado más consejos para eso y lo tercero que yo creo que Dios lo más importante es me quebrantó me humilló y me puso en una situación de dependencia de Él entonces yo creo que ahí estuvo la bendición de Dios el Él quebrantarme el Él humillarme y el ponerme en una situación de dependencia espiritual de Él y aclamar a Él y los beneficios de eso se fueron se dieron fundamentalmente durante el proceso y sobre todo después del proceso Dios me permitió salir bien haber cumplido con mis compromisos y haber salido más sabio yo tuve una pérdida muy importante ahora para Dios es más Dios está en el negocio del carácter no en el negocio de hacerme rico y Dios cumplió sus propósitos en mí porque trabajó con mi carácter y me hizo una persona más sabia más dependiente de Él y menos apegado a las cosas materiales que la persona que había comenzado ese proyecto Eduardo dinos alguna experiencia que tú hayas pasado en ese sentido bueno en el 2001 2002 cuando vino la crisis bancaria aquí en República Dominicana sí yo en mi negocio éramos prósperos y yo había tomado dinero prestado en dólares y cuando comienza la inflación que la tasa cambiaria se fue de un 16 de un 18 a un 58 exactamente entonces te eviten problemas Eduardo bueno más que problemas aprendí mucho de esa experiencia cuando llegamos a cambiar las deudas en dólares por pesos estábamos como en 42 luego llegó al 56 la teníamos en pesos pero bajó al 28 o sea que perdimos subiendo bajó al 28 la divisa o sea la tasa cambiaria perdimos subiendo perdimos bajando nunca pudimos cuantificar todo lo que se perdió pero recuerdo que cada día yo mis empleados querían que nos nos reuníamos a ahorrar nosotros creíamos que que no íbamos a salir de esa pero llamamos nuestros suplidores que nos daban todos créditos alrededor del mundo hicimos planes de pago que tardamos hasta cuatro años en pagarlos pero eventualmente la la buena experiencia que sacamos de ahí fue que estructuramos una compañía sólida con pocos gastos y nunca más volvimos a tomar prestado de ahí en adelante nunca más tratamos de trabajar con nuestros recursos pagamos eventualmente todas las deudas bueno al principio no era que no cogiéramos prestado era que no nos daban prestado tampoco no le prestaban la compañía no estaba en una posición de tomar prestado pero una vez que salimos de la situación tardamos tres o cuatro años salimos con una compañía mucho más fortalecida y tú más fortalecido y nosotros vimos las manos de Dios nosotros realmente aprendimos que nosotros podíamos confiar en Dios en las en los tiempos difíciles y muchas veces nosotros cogemos prestado o nos adelantamos y no le damos la oportunidad a Dios de que Dios nos dé las cosas que verdaderamente necesitamos esto es un asunto de fe pero hay algo interesante en lo que ambos han dicho y es que ustedes fueron diligentes en continuar trabajando y continuar enfrentando la situación que se les presentó porque alguien puede decir bueno Dios es el dueño de esto Él lo controla todo Él está guiando los pasos y hay personas que son fatalistas el Señor quería que yo quebrara y que yo dejara esto así que me dedique a otra cosa pero ustedes fueron diligentes en continuar trabajando en el negocio o sea no fueron perezoso sí porque estamos hablando de la libertad financiera y yo creo que Dios nos ha dado responsabilidades de nosotros ser diligentes de trabajar porque la pereza encadena a las personas parte de la esclavitud financiera son las personas perezosas y a veces hay que no siempre tú tienes que continuar con un negocio si el negocio no funciona claro si tú no ves posibilidad en el negocio no vale la pena continuarlo tú lo dejas pero si el negocio tiene continúa teniendo posibilidades el creyente debe ser un hombre valiente y enfrentar los retos que tiene por delante y luchar para no caerse y para continuar también a las personas que trabajan en una empresa empleado que ya ellos se han preparado se han capacitado y en esa empresa ven ya que no tienen mucho futuro que no pueden progresar quizás deban considerar ¿verdad? sobre una base sólida conseguir otro empleo o algo donde puedan progresar yo creo que hay un asunto de uno saberse evaluar adecuadamente eso es difícil Tony porque nosotros tenemos un concepto más alto de nosotros por eso es que debemos aplicar los principios bíblicos la libertad financiera se basa en aplicar principios bíblicos uno de los principios bíblicos es que en la multitud del consejo hay sabiduría entonces tú vas a tomar una decisión tú debes hablar con personas sabias que Dios haya prosperado en un área si el problema tuyo es un problema de negocio de farmacia debes ir a hablar con él si tú eres un empleado quizás hablar con una persona que maneje empleados que sea un creyente maduro que te pueda dar sabiduría o hablar con tu pastor y tratar el tema porque muchas personas o se subvalúan o se sobrevalúan y a veces quieren hacer cambios en su vida por ejemplo un empleado que tiene ya más de 50 años que no es una persona que tiene grandes talentos a lo mejor quiere hacer un cambio de vida radical y meterse en un negocio para hundirse finalmente porque ya quizás la etapa de su vida pasó entonces tiene que evaluarse adecuadamente eso es importante una evaluación adecuada Tony eso que tú dices es algo muy importante fíjate hay personas que son empleados en una empresa han hecho un buen ahorro y en un momento dado en su vida quieren emprender un negocio y su motivación es buena pero piensan en esa sobrevaluación que hacen de sí mismos que si a otro le ha ido bien a ellos le puede ir bien también pero que no tienen los dones los talentos para administrar para ser emprendedor entonces toma el dinero de los ahorros de años de su familia lo invierte en ese negocio a pesar de que su esposa sus familiares sus amigos le dicen que él no tiene esas cualidades esos dones y talentos sino que tiene otros y fracasa que no tiene que ser una persona sin talentos porque por ejemplo yo conocí una persona un amigo mío que era una persona muy inteligente y quería meterse en un negocio o se había metido yo le dije mira tú no tienes tú eres muy inteligente tremendamente inteligente pero yo creo que Dios te hizo a ti para ser un buen empleado y tú como un buen empleado puedes progresar más que siendo un empresario porque para ser empresario tú tienes que tener una serie de dones y talentos es como dirigir una orquesta tú puedes ser un buen violinista pero no puedes ser un buen director entonces tú tienes que saber dirigir la orquesta tú tienes que bregar con el trombón tienes que bregar con los tambores por allá o sea tener ese talento y esa habilidad esa persona se ofendió conmigo se molestó porque yo le dije eso y evidentemente también no le fue bien en su emprendimiento porque siendo una persona inteligente no tenía los talentos para eso o sea que también hay que tener esa humildad pero sea estamos hablando aquí de empresas pero yo estoy seguro que hay oyentes que no son empresarios que son empleados y te dicen ¿y cómo yo resuelvo mi problema de libertad financiera? es así o tienen una profesión liberal trabajan independientemente o un pequeño negocio y yo creo que si sería bueno dar algunos principios para cómo nosotros podemos ayudar a esas personas a tener libertad financiera como se titula este programa mira Tony y darle el principio de que para eso los invitamos al programa para que nos den esos principios con sus experiencias bien yo te diría que fundamentalmente lo que nosotros tenemos que hacer es lo primeramente nosotros debemos de hacer un presupuesto nosotros tenemos que saber con qué contamos para nosotros vivir porque las deudas y el nosotros vivir más allá de lo que nosotros podemos realmente eso crea un encadenamiento financiero cuando tuvimos un programa de la esclavitud financiera y hablamos de cómo esas deudas y trataron eso son un lastre cómo nos pesan esas deudas exactamente eso es muy importante y el consumismo también que este mundo nos arrastra mucho el consumismo también nosotros debemos evitarlo eso es muy difícil porque es una sociedad donde la gente está siendo valorada por lo que tienes tú llegas en un carro modesto a un lugar y no te sientes que las personas te aprueban ni te reciben de la misma como un fracasado como un fracasado exactamente pero tú llegas en un Mercedes-Benz a lo mejor debes el Mercedes-Benz y debes todo pero tú eres bien recibido eso lleva a muchas personas aquí en este país no solamente al tema de enredarse financieramente sino una esclavitud aún más peligrosa a la corrupción también porque para mantener ese estatus tú empiezas aún creyentes a negociar los principios de integridad que esa persona tiene que tener aún en los tratos comerciales que tiene y es una tentación que a todos nos ha venido en algún momento determinado cuando estamos en una situación de apriete con todas las cosas que ustedes han dicho vemos que la libertad financiera es el fruto de una condición espiritual porque debemos regirnos primero por los principios de la palabra de Dios pero viendo al Dios que nos dio esa palabra y como tú has dicho el Dios que es dueño de todo el Dios que controla todas las cosas ese Dios que nos da la capacidad para hacer dinero pero hay personas que pueden estar siguiendo estos principios queriendo hacer las cosas bien espiritualmente y tener esos reveses y no irle bien y pensar que porque no le está yendo bien o porque tiene cierto tipo de deudas o porque no pueden cumplir el presupuesto que no están bien espiritualmente pero esa no es la situación Antonio no nosotros tenemos que realmente tener cuidado de que porque eso es precisamente eso es parte de lo que el evangelio de la prosperidad te dice y parte de lo que la teología errada antiguotestamentaria en el tiempo de Israel también se decía que una persona era próspera porque recibía la bendición de Dios una de las acusaciones que recibió Job de aquellos famosos tres amigos que tuvo era que en algún momento tenía que haber pecado porque él no podía estar en esa situación siendo un hombre justo pero Dios nos muestra como él toma hombres justos y los pasa por situaciones financieras tremendamente difíciles como el caso de Job o aún como el caso del mismo José situaciones de vida tremendamente difíciles y no necesariamente porque hay pecado en ellos sino porque Dios estaba trabajando con esos hombres con su carácter y con esas experiencias para que las experiencias de esos hombres fueran hoy de bendición al pueblo de Dios que ha pasado por situaciones similares o semejantes a esas situaciones en todo esto hay algo muy importante que no hemos tratado en este programa que yo quisiera dejar este principio y es el tema de la afán y la ansiedad quizás porque yo he tenido que luchar mucho con eso todos luchamos con eso porque la verdad es que queremos que las cosas nos salgan bien trabajamos duro planificamos y resulta que las cosas no nos salen como habíamos planificado entonces nos llenamos de afán y de ansiedad eso es el que el que está haciendo inversiones o el empleado que está contando con que lo van a promover después de 10 años de esfuerzo ve que le llega un muchachito más joven que trabaja el doble de él y que está trabajando por la mitad del salario de él que llega a la empresa y que se convierte en el candidato perfecto para tomar la posición que él anhelaba que él soñaba y eso empieza a llenarlo de afán y de ansiedad pero yo quiero que continuemos hablando de ese afán y esa ansiedad de nuestro próximo segmento siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos Tony en el segmento anterior tú decías que el afán y la ansiedad nos consumen y es una atadura que no nos deja estar tranquilos en nuestra condición espiritual y como tú has luchado con eso yo también y me imagino que Eduardo también porque el afán y la ansiedad eso incredulidad es pensar que yo tengo que hacer todas las cosas por mi propio esfuerzo porque Dios no me va a ayudar a pesar del trabajo que yo haga y tengo que romper mi orden de prioridades explícanos eso bueno lo primero que yo quiero decir es que yo no he dejado de tener problemas con esa área de mi vida yo tengo que luchar todavía hoy en día con esa área de mi vida y tengo que luchar porque muchas veces me encuentro sumergido en el tema del afán y la ansiedad y por eso lo tengo muy presente porque es un pecado con el cual yo tengo que luchar y básicamente surge de la incredulidad como tú decías o sea el hecho de que nosotros entendemos que el problema está en nuestras manos y no en las manos de Dios entonces ¿a dónde me lleva eso? a descuidar mis prioridades a tratar de asegurarme por mí mismo por mis propios medios de que yo voy a resolver el problema porque Dios no puede eso no significa que yo no sea diligente de hecho Dios me manda a mí a luchar a esforzarme a trabajar a ser diligente pero a recordar que es en sus manos que está el asunto y vamos a ver algunos textos en la escritura déjame ver este texto de Mateo 6.25 donde el Señor le dice por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta las alimenta no valéis vosotros mucho más que ellas y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo pero antes de seguir fíjense algo en la creación a nuestro alrededor vemos las aves ellas salen cada día buscan su alimento son laboriosas en trabajar es como dice un refrán que vi una vez un póster un afiche en una empresa que decía que Dios da a cada ave su alimento pero no se lo echen el pico o sea las aves tienen que salir a buscar su alimento cada día pero yo no me imagino que si un ave tiene que comerse 10 semillas o 10 gusanitos diarios que va a estar hoy me voy a comer 30 para yo mañana no salir a trabajar o porque mañana no va a haber no o como dijo sujele una vez que no hay banco de gusano verdad así es no hay gusano que guarde bancos así es no hay banco que guarde gusano yo te diría lo siguiente y es muy importante y en esto tenemos que tener cuidado porque este es un versículo que se puede convertir en un pretexto para un vago no os preocupéis déjale todo a dios no dios no está diciendo eso dios está diciendo no se preocupen por vuestra vida que comeréis o que beberéis pero la preocupación es una ocupación antes de tiempo que es lo que yo tengo que hacer no yo tengo hoy que salir a trabajar yo tengo hoy que cumplir con estas tareas y ser diligente y me voy a escoltar en paz porque yo hice lo que yo tenía que hacer y el resto se lo voy a dejar a dios porque la preocupación es cuando yo me ocupo de algo que no me puedo ocupar ah pero y como yo voy a pagar mañana tal cosa no pero ya yo hice todo lo que yo tenía que hacer y yo tengo ahora que esperar que dios prospere eso yo no puedo dejarme manejar por esas cosas porque en el fondo dios en ese texto que está señalando eduardo en el versículo 33 dice buscar primero el reino de dios y su justicia bueno en el 32 dice el 31 perdón no os preocupéis diciendo que comeremos o que beberemos o con que nos vestiremos porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas ¿cuál es la diferencia entre el gentil y el creyente? el creyente las busca pero no ansiosamente el gentil la está buscando ansiosamente sino que vuestro padre celestial sabe que tenéis necesidad de esas cosas o sea Dios sabe que tenemos necesidad de alimento Dios sabe que tenemos necesidad de vestido Dios no incluye aquí la villa en casa de campo ni incluye aquí el Ferrari o sea porque eso no es necesidades Dios te dice yo te voy a superar sus necesidades y dice Dios una promesa de Dios por tanto no os preocupéis por el día de mañana perdón buscar primeramente el reino de dios y su justicia y todas estas cosas o serán añadidas ¿añadidas por quién? por Dios añadidas por Dios es decir haz tú tu parte que Dios se va a ocupar de hacerla de él y sustento y abrigo no te va a faltar y nosotros tenemos que tener tranquilidad en eso el problema es que nos afanamos porque no tenemos un contentamiento aún con nuestro estado hay personas que se afanan porque quieren cambiar de estatus o cambiar o adquisición de cosas que no necesitan realmente y viven en un afán y en una ansiedad por eso y nosotros tenemos que aprender a vivir contentos cualquiera que sea nuestra situación y confiados en Dios habiendo hecho habiendo hecho lo que Dios nos manda hacer que es ocuparnos nuestras labores de una manera diligente porque Dios es un Dios de trabajo Dios es un trabajador dice el Señor Jesucristo mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo y nosotros tenemos esa imagen de Dios que Dios nos la dio y tenemos que hacer eso para que nadie vaya a tomar este versículo como una excusa para la vacancia Eduardo hemos oído esos principios espirituales cualquiera puede pensar bueno pero la libertad financiera yo no pensaba que era una condición espiritual de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas ahora a mi me gustaría en el tiempo que nos queda de este segmento que tu pudieses orientar a esas personas hablamos en el programa anterior acerca del presupuesto y esas cosas pero que tu pudieras dar un poco más de detalle de que procedimiento yo debo seguir por ejemplo debo analizar mis ingresos debo ver mis gastos debo ver como voy a ahorrar como voy a invertir que yo debo hacer ya después de haber hecho esa radiografía espiritual que hemos hecho y haber oído las experiencias de ustedes tanto en buenos tiempos como en los reveses que han tenido en sus vidas y como Dios los sacó de ahí bueno nosotros tenemos que examinarnos nosotros mismos y ver si la avaricia que hay presente en nuestro corazón es la que nos está moviendo a actuar una vez que nosotros nos examinamos vemos nuestro pecado confesamos a Dios nuestro pecado y le pedimos a él que realmente nos enseñe el camino el camino a seguir yo creo que uno de los primeros pasos es buscar buenos consejeros como estaba diciendo el hermano Tony consejeros que nos puedan ayudar en las áreas específicas que nosotros tenemos necesidad con esos consejeros nosotros podemos hacer un plan hay que hacer un plan contando con lo que tenemos no con lo que vamos a tener sino lo que tenemos ahora y ver cuál es nuestra situación hacer un análisis de las deudas si las deudas son nuestro problema listar todas las deudas ver qué nos cuesta cada deuda cuánto yo debo de pagar de cada deuda mensual y qué debo hacer para salir esas deudas coger aquellas que son las más onerosas las que generan más intereses para pagarla primero si puedo bueno primero tenemos que ver cuáles de ellas tienen compromisos que son ineludibles porque si yo decido no pagar esta deuda porque me cuesta mucho las consecuencias pueden ser peores entonces una vez que hagamos el análisis de cada deuda entonces nosotros podemos decidir dónde vamos a ir poniendo los recursos si tenemos que hacer contacto con nuestros acreedores y hacer planes de pago creo que parte de nuestra responsabilidad como creyentes es la honestidad y la transparencia y debemos de ir buscando planes de pago que nos permitan completar el pago de la deuda en el tiempo en que realmente nosotros podemos pagarlo porque hay veces Eduardo que es tanta la presión de los acreedores que le paguen que le paguen que tiene un compromiso que es difícil hacerlo así es difícil pero hay que intentarlo sí porque no podemos ceder esa presión porque de ninguna manera voy a poder pagar y tampoco podemos dejar de pagar como cristianos o sea es nuestra obligación pagar lo que debemos ayuda mucho cuando perdóname que te interrumpa ayuda mucho cuando nos acercamos a los acreedores cuando todavía la situación es manejable exactamente que seamos transparentes con ellos yo recuerdo en el proyecto que yo hablé que yo me acerqué a mis acreedores un año antes y les dije dentro de un año el flujo de cajas de esta empresa no va a dar para pagar este préstamo así que ¿qué vamos a hacer nosotros para eso? ¿y cuál fue la respuesta? la respuesta fue que ellos me querían ayudar y de hecho se involucraron en ayudarme es más ellos yo al final pude negociar una entrega de activos con ellos a cambio de la deuda pero ellos no querían que yo me fuera del banco ni que yo dejara de ser su deudor ¿por qué? porque dijeron pero esta persona es seria es íntegra y él nos va a garantizar el que nosotros podamos seguir ganando dinero y no tirarnos el activo en sí pero a mí no me convenía por supuesto pero lo importante es que seamos como tú bien dijiste transparentes mire yo no puedo pagar esto y eso le puede suceder aún a una persona que planifique bien sus cosas y que sea una persona recta y seria puede venir un problema de deuda de no porque tú no tengas con qué pagar sino porque no tengas el flujo de efectivo en un momento con que ser puede tener los activos pero no el efectivo no el efectivo exactamente entonces lo importante es conversar con honestidad perdóname la interrupción muy buena aclaración pero como estamos tratando también con personas que no son empresarios que manejan grandes sumas sino a veces quizás tienen un problema de deudas más pequeñas pero que para ellos son no son manejables pero si hay que reestructurar de alguna manera las deudas si no se pueden cumplir como sea comprometido con ellas ir a los acreedores hacer planes de pago y ver el tiempo que toma ahora hay que tener una buena buenos consejeros se recomienda que tengamos una persona a quien le demos cuenta puede ser ese consejero es importante que si la persona está casada el matrimonio esté unido en ese plan porque eso es algo que tenemos que ver también los conflictos que trae en el matrimonio cuando llega un tiempo de vencimiento de un compromiso financiero una deuda un pago bancario un pago de tarjeta no se puede realizar o cuando hay un cobrador en la puerta de la casa demandando el pago de alguna factura y desafortunadamente algunos matrimonios no tienen sus finanzas en conjunto y actúan a veces independiente en este momento de crisis como es el momento de pagar una deuda ambos tienen que estar en un equipo pero muchas personas no se ven como un equipo muchas personas tienen los ingresos de la casa el esposo trabaja la esposa trabaja entonces vamos a aportar en los ingresos yo pago la energía eléctrica los productos de limpieza la gasolina del carro y el otro paga otras cosas y con el resto del dinero que queda cada quien sigue su vida pero ese no es el diseño de Dios cuando entramos en el pacto matrimonial es para ser una sola carne y debemos de ser un equipo si pero alguien te puede decir eso es una sola carne pero eso no quiere decir que vamos a tener la cuenta junta pero ese no es el diseño ese no es el diseño de Dios ese es una tigueraza o un tigre el diseño de Dios es que el matrimonio es el 100% de ambos para nuestro proyecto de matrimonial entonces en ese momento de crisis el matrimonio va a ser probado pero esas crisis pueden resultar en un mejor matrimonio más adelante entonces teniendo buenos consejeros teniendo a quien reportarle y que nos supervise el proceso hasta que salgamos de las deudas un equipo con la familia se puede involucrar hasta los hijos también pero tiene que ser un equipo con esos principios la persona ya tiene la base para ir adelante y hemos hablado de las personas que pueden tener problemas económicos deudas cómo salir de ahí pero y las personas que tienen un superávit y pueden ahorrar hacer una inversión ¿qué tú le dirías Eduardo? bueno yo creo que si nuestra visión es el reino de Dios tenemos que incluir el reino de Dios en esa visión en nuestra finanza en nuestro presupuesto sí y es lícito invertir para que ese dinero que tenemos adicional produzca pero nosotros tenemos que ser fieles con Dios también porque si Dios es quien nos ha provisto aún los dones la inteligencia la capacidad la salud para producir tendemos a olvidarnos de Dios y del reino y Dios honra a aquellos que le honran y debemos de parte de esos ingresos mientras más podamos ponerlo en el reino y nosotros vamos a ver la bendición de Dios y las bendiciones de Dios no son necesariamente materiales o sea que yo invierto cinco pesos con Dios y Él me va a dar cincuenta pero en tu relación con Dios íntima Él te da un discernimiento espiritual para tú tomar las decisiones correctas y eso es más valioso que cualquier otra cosa la sabiduría que viene de Dios y esas personas que en ese afán de maximizar su dinero hacen inversiones con esas empresas e instituciones que vienen con cantos de sirena vamos a suponer que los intereses de depósitos bancarios sobre ahorro están a un 10% anual y vienen esas instituciones que te dicen yo voy a duplicar tu dinero en un año yo te voy a dar una rentabilidad de un 30% del dinero y toman tu dinero tú lo colocas allí y te pagan los dos o tres primeros meses cuatro meses y resulta que esas instituciones son pirámides o son instituciones mal manejadas cuando decimos pirámides son instituciones que toman el dinero de un depositante para darle el dinero de los intereses o supuestos beneficios a otro depositante hasta que esa cadena esa pirámide se agota y entonces se derrumba si alguien viene a ofrecernos algo que está más allá o mucho más allá de lo que nosotros podemos obtener lícitamente y regularmente entonces no tenemos que tener sospechas de eso o sea que si en el caso tuyo por ejemplo el negocio de óptica la rentabilidad sobre la inversión es un 15% y tú vienes y me ofreces un 50% no invierto contigo entonces bueno yo no te lo voy a ofrecer porque yo no voy a tener con que pagarte pero si otro te lo ofrece no realmente yo también sucumbí ante ese tipo de tentaciones y siempre me fue mal y lo que motiva eso es la codicia normalmente esas esas inversiones que se hacen en ese tipo de cosas están motivadas por la codicia un deseo desordenado de riquezas ¿verdad? y de uno a veces no quiere ni siquiera oír los argumentos para no hacer algo contrario a eso porque uno tiene la mente en obtener esos beneficios que uno tiene y eso lo está motivando la codicia hay muchas personas aquí que han perdido mucho dinero en instituciones financieras yo recuerdo en un caso un pariente mío tenía un dinero y yo le dije mira saque ese dinero de ahí porque va a venir una debacle porque se veía que no era normal el asunto y efectivamente así lo perdió y muchas personas lo pierden porque lo que mueve a la persona a aceptar ese tipo de condiciones y a invertir con esa persona es la codicia la codicia el deseo de tener más así es como hemos visto para ser libres financieramente debemos ser tener la libertad que Jesucristo nos da cuando vamos a sus pies arrepentidos de nuestros pecados y confesándolo a él como nuestro salvador y nuestro señor entonces vivimos para su gloria conforme al orden de prioridades que él nos da y somos libres financieramente no cuando seguimos nuestros propios instintos o lo que nos dice el mundo sino cuando seguimos como ustedes nos han mostrado claramente los principios que nos da la palabra de Dios con relación a las finanzas gracias por haber estado con nosotros y gracias a ustedes por haber estado en su programa Entendiendo los Tiempos Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo República Dominicana si está interesado en una transmisión de este o varios programas comuníquese con nosotros a nuestro correo entendiendolt arroba gmail punto com